Bueno chicos y bueno vamos a hablar de Haaland porque es el tema muy caliente y parece que hay una cosa que está clara Haaland fichará por el Real Madrid o por el City Y lo que está haciendo es utilizar a ambos equipos para que le paguen todavía mucho más Vamos a ello Bien pues como decía vamos con el tema de Haaland porque está saliendo muchísimas informaciones Varios medios desde Inglaterra afirman que están muy cerca del City Primero salió un medio de comunicación diciendo que ya estaba atado, que ya había acuerdo Sí o sí, Manchester City, Haaland, que el acuerdo estaba hecho, que el acuerdo estaba, vamos, seguro Pero luego salió el que es el portavoz de la familia a decir que no, que todavía no había ningún acuerdo City-Haaland Que no lo había todavía Ayer volvió a salir la información desde otro medio de Inglaterra que sí, que está muy cerca Y que Haaland se habría decidido por el Manchester City, que es el equipo que más le está gustando y el que más está apostando por él Pero dicen que a Haaland también le gustaría ir al Real Madrid Que le gustaría ir al Real Madrid El tema es que están diciendo que por ejemplo el Madrid sabrá de primera mano cuando Cuando el City tenga ya el acuerdo con Haaland Y que el Madrid una vez que sepa el acuerdo y lo que el City va a pagar El Madrid actuará y decidirá ahí si va a por él o no Todo parece indicar que ahora mismo Haaland está entre dos equipos Dos equipos que son los únicos que están apostando muy fuerte por él El Barça, por desgracia, ya está fuera de ahí Entonces ahora mismo es o el City o el Madrid Si es por dinero, yo creo sinceramente que el City tiene las de ganar Sí que es verdad que el Madrid tiene mucho dinero Sí que es verdad que el Madrid aparte va a fichar a Mbappé, sí Pero va a ser a coste cero quitando la prima de fichaje, etc. Que es una cantidad desorbitada, eso ya está claro Pero al final, bueno, el Madrid se ha demostrado que tiene bastante dinero Que el Madrid tiene dinero Que el Madrid tiene dinero para ello Pero claro, el City tiene mucho más El City dicen que están dispuestos a una auténtica barbaridad por Haaland Y otros dicen también que Haaland todavía no ha decidido Que lo que está haciendo es con ambos equipos meter presión al otro equipo Si se filtra que hay un acuerdo con el City Lo que está consiguiendo es que el Madrid apriete más por él Y que quizás le pague un poco más Y si dice que le interesa más el Madrid Está intentando que el City le pague un poco más Lo que está haciendo es como utilizando a ambos equipos Para que los dos le paguen mucho más Que suban la puja por él y que la subasta siga subiendo Haaland quiere más dinero Y luego, en proyectos deportivos, sinceramente Bueno, yo creo que el Madrid si ficha a Mbappé y tal El Madrid tiene un buen proyecto, esto está claro Pero el City, lógicamente, pues un poco más de lo mismo Tiene un grandísimo entrador, tiene un plantillón Yo creo que él sabe que cualquiera de los dos equipos va a aspirar A poder ganar a Champions y a poder ganar todo Tanto en el City como en el Madrid Va a aspirar a ganarlo todo Ahora bien ¿Es verdad esto que dicen que no le gusta la idea A Haaland De tener competencia como el tema de Mbappé? Eso es lo que no se sabe ¿Querrá Haaland Estar a la sombra de Kylian? Pero claro, hay una cosa que está clara Y es que Mbappé tiene mucho más caché Mucho más marketing que Haaland A día de hoy es más futbolista que él Y a día de hoy yo creo que los madridistas quieren mucho más a Este hombre O sea, llevan años intentando fichar a Mbappé Lógicamente van a ir Como con más amor a por él Entonces claro, creo que Haaland es un grandísimo futbolista Es uno de los mejores delanteros del mundo El que lo fiche es un acierto, está claro Pero creo que va a estar un poco a la sombra de Mbappé Luego por supuesto el rendimiento Decidirá quién está aquí y quién está aquí Pero bueno, en el City sí que iba a ser la máxima estrella Porque hay grandes futbolistas Pero no hay una gran estrella como tal Está de Bruyne Pero se va haciendo un poco mayor y tal Bueno, yo creo que la estrella iba a ser él En el City sí que es verdad Que es un equipo que genera muchísimas ocasiones de gol Que se iban a echar a marcar goles Yo creo que sinceramente que Haaland En el City encaja mucho Porque es que además Llevan buscando un delantero centro desde hace años Y creo que sería perfecto para el City El City con Haaland sería un espectáculo Esto está claro Sería un espectáculo Su padre ha jugado allí Y todo indica de que va a terminar allí A ver, yo creo que ahora mismo Si tuviese que apostar algo Yo apostaría en que Haaland va a acabar en el City O sea, yo apostaría eso Por todas las informaciones que hay Dice, no creo que la prensa Desde allí Todos los medios diferentes Se estén inventando De que hay un acuerdo Igual no lo hay Igual no lo hay Pero que está muy cercano Yo creo que sí Yo creo que sí Y del Madrid Es que lo que están diciendo es eso Que están esperando Que están a la espera Que están a la espera A ver qué sucede A ver qué sucede ahí Porque claro El Madrid Yo creo que no quiere Entrar en una subasta Y yo creo que el Madrid Va a tener un Como un acuerdo Un poco cerrado Como unos números De mira Nosotros te vamos a pagar Esto, esto, esto y esto Y Frentino se lo va a decir así Nosotros te pagaremos Esto, esto y esto No te vamos a pagar Más que eso Me da igual Lo que el City te esté pagando Entonces yo creo que El Madrid Siempre suele actuar así Con un precio fijado Y si te gusta bien Y si no, hasta luego Yo lógicamente como culé Espero que Haaland Acabe en el City Así de claro Porque hombre Si tengo que aguantar Un Madrid con Mbappé Y con Haaland A mí me da algo O sea, no me gustaría nada Mbappé Haaland Benzema Vinicius Pues no me gustaría Y lógicamente El Madrid sería un equipo Mucho más fuerte Luego sí Está en el debate De dónde juega uno Dónde juega el otro Si por la izquierda Si por la derecha En fin Bendito problema Para ellos Así de claro Bendito problema O sea, yo no quiero Que Haaland fiche Por el Madrid Pero sí que le veo Muchas opciones Sí que es cierto Que si ahora mismo Ya os digo Tuviese que apostar Creo que Haaland Va a acabar En el City Yo si ahora mismo Tuviese que apostar Pero no pondría tampoco La mano en el fuego Y que desde luego Esto es fútbol Puede pasar de todo Y que el Florentino Pérez Puede estar Haciendo algo Para poder ficharlo También También Pero es lo que están diciendo El Madrid está Ahora mismo A la espera Porque está la sensación Esa de que Haaland está utilizando Ambos equipos Para que le paguen más Desde luego Quien quiera hacerse con Haaland Mucho dinero Muchos millones Las condiciones son increíbles Las condiciones son Una auténtica locura Y un tema de Haaland Ya sabéis lo que Estoy pensando Me parece que es un delantero Que si lo fichas Vas a tener Diez años de delantero top Si no pasa nada Si no hay ninguna lesión O algo muy raro Yo creo que Haaland Vamos Tiene unas condiciones Tiene un físico Tiene una calidad Y tiene una juventud Para estar diez años Siendo el mejor delantero Esto está claro Pero claro Lo que está pidiendo Me parece que son Unas condiciones Vamos Demasiado altas Es decir Es muy bueno Si Pero vamos Que haya que pagar Una grandísima cantidad Como le está pidiendo Que haya que pagarle A Milo Rayola Esa cantidad Que haya que pagarle Al padre Esa cantidad Más lo que tú tienes que pagar Al club A mí me parece que es una barbaridad Por supuesto Que quizás Es un futbolista Con tanto marketing Es un futbolista Que te va a vender Tantas camisetas Y que sabes que tienes Un delantero para diez años Que al final Es posible que salga rentable Esto si que lo pienso También de verdad Yo pienso que si el Madrid Y el City Llegado el momento Se plantean Pagar 200 millones de euros En total Por este futbolista Estoy seguro Que es porque Han analizado bien todo Porque lo han pensado bien Porque han hecho Las cuentas Y le sale Es así Es decir Yo creo que si un equipo Como el Madrid Que invierte muy bien El dinero Si decide ir a por Haaland Es porque han estudiado Muy bien el fichaje Y porque consideran Que aunque paguen 200 millones En total Entre comisiones Y tal Es porque al final Van a sacar mucho más dinero Siempre por él Esto es lo de siempre El tiempo dirá Si es barato O si es caro Si Haaland ficha por el Madrid Y si lesiona mucho Y no se acaba De estar cómodo Y no marca tantos goles Como se piense Pues será caro Pero si Haaland Te está dando 10 años De marcar 30 o 40 goles Todos los años Pues lógicamente Siempre será súper barato Ese fichaje Es así Es así Pero bueno Vamos a ver que sucede Pero ya os digo En los últimos días Ha habido muchísimas Muchísimas informaciones No he querido tampoco Hacer un vídeo De todas las informaciones Y he querido esperar Hasta hoy Para juntar un poco todo Y es lo que están diciendo O sea Casi todos los medios Están coincidiendo En una cosa Y es que están más cerca De el City Que el Madrid está ahí Que el Madrid está a la espera Incluso dicho por Fabrizio Romano Que los dos equipos Es ahora mismo Los dos únicos candidatos A llevarse a Haaland Uno está apostando más fuerte Que es el City Y el Madrid está más a la espera Pero que Nadie lo descarte En fin Vamos a ver que sucede Yo espero que fiche por el City Así de claro Pero no me fío De Florentino Pérez Sinceramente Son fichajes que se da bien Es un hombre que sabe Cómo negociar Es un hombre que sabe Cómo esperar Es un hombre que sabe Esperar hasta el momento perfecto Entonces sinceramente Yo no me fío De Florentino Pérez También os digo Creo que ahora mismo Está más centrado En Mbappé Que quizás En el tema Haaland Pero bueno En fin Vamos a ver que sucede Chicos Hasta aquí la información Ahora quiero saber Vuestra opinión ¿Qué os parece el tema de Haaland? ¿En qué equipo terminará? ¿Crees que Haaland Está utilizando a ambos equipos Para que le suban más el salario? Como lo veis Ya sabéis Un enorme like a este vídeo Suscribiros Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!